Megan y Harry están en la cumbre del escándalo. ¡Jesus Christ! El libro Finding Freedom finalmente salió a la venta y la realeza inglesa está que tiembla con las fuertes revelaciones de la publicación en la que abordan el tema del racismo entre algunos miembros de la familia de la reina Isabel, además de responsabilizar las diferencias de Megan y Harry con William y su esposa Kate como la principal causa que los llevó a distanciarse de la realeza. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.